Tú... Dígame, señor presidente ¿Cómo? Que si le dan like y se suscriben a este vídeo en los próximos 5 segundos ¿Ganarán todas las partidas de Fortnite de su próxima y esta vida? Increíble En cambio En cambio, si no le dan like, nunca más una victoria No, 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 no Mis suscriptores siempre le dan like y se suscriben Increíble, ya sabéis Denle like y suscríbanse al canal como estos suscriptores Eh, adiós presidente Muchas gracias Antes de pasar con todos los cambios Que llegan con la nueva actualización Me gustaría recordarte que todos los días Estoy haciendo directo en mi canal de Twitch El cual puedes encontrar en la descripción de este vídeo Entra y sígueme, por favor Para no perderte nada de todo lo nuevo que llega Fortnite En este final de temporada Te lo recomiendo Sígueme, porque allí, como te digo Estamos enseñando todos los cambios Veamos ahora cuáles serían los cambios Que van a estar llegando mañana Con la nueva actualización de contenido Recordar que no habrá que descargar nada Sin más entrados al juego Y ya estarán esos cambios activados El primero y más interesante sería Eh, acá hay que caer aquí Acá hay que caer El primero y más interesante sería, pues digamos La zona de pisos picados Que justamente va a recibir mañana un nuevo cambio Una nueva modificación Ya que el dirigible que tenemos en la parte de arriba Será completamente derribado Este estará impactando cerquita de la zona En la cual nos encontramos actualmente Y será exactamente en este lugar Aquí, en el lago En lo que sería, pues, la entrada Al propio, pues, lugar Vamos a poder ver cómo quedará impactado En esta parte De hecho, tenemos una imagen en la cual podemos ver Cómo va a quedar ese dirigible Una vez que sea Totalmente derribado La verdad que esto está siendo realmente interesante Esta temporada Estos cambios que están llegando Cada semana, ¿no? En el mapa, pues, realmente, ya os digo Están realmente interesantes Aquí podemos ver que tendrá Un total de dos cofres De la orden imaginada Los cuales podrás abrir en el agua Y, por otro lado, pues, también Lo que sería la zona de pisos picados Al igual, también parece que va a ser destruida Un poquito más Aquí os enseño alguna contraimagen Para que podáis ver, pues, ese cambio Esa modificación que podría estar recibiendo En el día de mañana pisos picados Esto será para las 3 de la tarde aproximadamente Y justo en ese momento Se estará, ya os digo, activando Todos estos cambios en el mapa Recordar que actualmente En lo que sería la zona de pisos picados Es el último lugar donde tenemos un dirigible Digo último, aún sabiendo que hay otro más Este que tenemos en caverna de control Pero este como que sería el último En ser derribado, quizás, en el evento final Recordar que la zona de caverna de control Y la fortaleza junto a un poquito del lago Será parte de la orden imaginada Y mañana, pues, digamos El grupo de los 7 Ya estaría controlando toda la isla Como veis, ya prácticamente todo está en azul Pero mañana, pues, ya os digo Quedará encerrada Sloan Y la orden imaginada En esa montaña Y en esa cueva Esto de verdad que va a estar realmente interesante Y por supuesto, mañana en el canal Estaremos enseñando ya estos cambios activados En el juego Recordar, pisos picados Está a punto de ser destruido Un poquito más Y para la siguiente temporada Seguramente este lugar Podría modificarse Y tener una nueva ciudad O quien sabe Si una nueva agencia Pero no solamente Cambios en el mapa Sino que también mañana Estará llegando Una nueva arma Fortnite Y en este caso Se trata Del ataque aéreo Para aquellos que nunca La hayan utilizado Esto llegaba Por primera vez En el capítulo 1 Y la verdad Que está realmente interesante Este arma La cual Para utilizarla Lo único que tienes que hacer Es lanzarla A un lugar Y ese lugar Será pues Bombardeado Durante varios segundos Estarán impactando Bastantes misiles Y la verdad Que esto va a estar Muy interesante De hecho Creo que sobre todo Para el modo Con construcción Estará ayudando Bastante Para poder sacar A los enemigos De esas construcciones Pero quizás En el modo de juegos En construcción No creo que sea Tan importante Al menos Digamos Al inicio De la partida Seguramente Si al final Cuando el punto Ya sea bastante pequeño Ahí sí que puede Que esté haciendo Bastante daño Y te ayude A acabar Con los enemigos Incluso imagínate Que sabes que hay uno Metido en un arbusto Lánzaselo Que seguramente Va a estar realmente Divertido Yo os digo Esto estará siendo Activado mañana En Fortnite El dirigible Estará impactando Contra el suelo Y también El ataque aéreo Llegará Mañana Como parte De esa nueva Actualización de contenido Hasta aquí el vídeo Si te ha gustado No olvides dejar tu like Suscríbete Y activa la campanita Para no perderte Los vídeos Que estaremos subiendo mañana Con estos cambios Y nos vemos En el siguiente Adiós ¡Suscríbete!